Les voy a explicar mi teoría de por qué hacen con ustedes lo que les sale de los cojones. Porque ninguno de ustedes hace nada. Están ustedes acojonados. Ni siquiera se atreven a opinar en público. Y cuando dan alguna opinión, ni siquiera dan la cara por miedo a ser cancelados. Solo dan la cara gente desahuciada, Arevalo, Miguel Bosé, Bertín Osborne, el resto están todos parapetados detrás de un nick, cagados de miedo. Ni manifestaciones, ni denuncias en los juzgados, ni coger por la solapa a la oposición que está zombie perdida, ni plantarle cara al acharo de turno en el trabajo, ni negarse a participar en el curso de micromachismos que le han organizado en la empresa, ni replicar a su cuñada de Podemos. Se esconden ustedes detrás de la foto de Mickey Mouse en las redes sociales, se ponen un nombrecito gracioso para no poner el suyo y lo máximo que ocurre es que la última barra basada es trending topic durante 20 segundos. ¿Esa es la revolución? ¿Eso es todo lo que van ustedes a exigir a su gobierno? ¿Ese es todo el ruido que van a meter? ¿Esa es toda la guerra que van a dar? ¿Un tweak del que nadie se acordará a pasados 10 segundos? No me extraña que hagan lo que les salga de los huevos con ustedes. ¡Qué puta pereza de París!